El candidato presidencial por el movimiento Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, inició su gira por el Estado portuguesa, con un encuentro con las fuerzas vivas de Carigua y Araure, en donde el aspirante respondió a las inquietudes de representantes de los diversos sectores de la sociedad en torno a la resolución de los principales problemas de Venezuela. El Estado no puede ponerse a hacer zapatos, el Estado no puede ponerse a importar alimentos y a distribuirlos y a venderlos y a hacer la línea de comercialización, porque el Estado se vuelve tan grande que se vuelve absolutamente ineficiente. Y por causa de esa ineficiencia es que se generan las estructuras de corrupción en el país. ¿Qué estamos teniendo? Un mega Estado que tiene estructuras tan grandes, donde tiene 3 millones y medio de empleados, donde el gasto público es tan grande que por esa razón genera tanto dinero inorgánico y finalmente tenemos esta super hiperinflación. ¿Y por qué ellos somos esta candidatura? Por valentía. ¿O usted cree que es fácil todo lo que me ha tocado resistir y soportar a todos los que nos atacaron o me atacaron a todos los abstencionistas que hoy dicen que la vía es no votar para dejar entonces, yo pregunto, 6 años más a este gobierno ahí y 6 años más a estos muchachos sin posibilidades de regresar? De ninguna manera. Yo prefiero levantarme como valiente y poner este liderazgo al servicio de este país para dar la esperanza al pueblo. Pertucci aseguró que en caso de resultar electo, tomaría medidas efectivas para devolver el poder adquisitivo a los venezolanos. Y les digo a todos, aquí no se trata de hacer una igualdad social donde todos seamos pobres, porque parece ser que eso era la visión aquí, la visión parece que vamos a hacer igualdad social en esto, ahora todo el mundo es pobre, todo el mundo tiene hambre y todo el mundo no tiene medicina. En eso no han vuelto, han convertido a la sociedad en igualdad. Aquí cuesta, ¿quién de aquí ahora no tiene problema con conseguir un medicamento? Lograron la igualdad en eso, en eso lo lograron, todo el mundo tiene el mismo problema para conseguir los medicamentos. ¿Quién no tiene problema para conseguir los alimentos? Todo el mundo. En eso lograron la igualdad también. ¿Quién no tiene, a quién no le alcanza el dinero de su sueldo para comer? A todo el mundo. Lograron la igualdad en eso. Yo cuando hablo de igualdad, hablo de igualdad, de subir una sociedad a un poder adquisitivo, donde un venezolano que trabajó 15 años de su vida en una empresa, en la agricultura, en cualquier rama de producción del país, pueda sus 15, 18 años de trabajo decir, miren, mi tiempo, compré un carro, lo cambié de una o dos veces, compré una casa, eduqué a mis hijos, viajé una que otra vez, incluso me fui de vacaciones para la playa varios días. Ese poder adquisitivo hay que regresárselo a venezolano. Y eso lo lograron hacer en este gobierno. Las actividades en el marco de su gira por la entidad llanera continúan, realizando una jornada masiva de entrega de alimentos, denominada Sopaso, a comunidades populares de Acarigüe y Guanare, para luego continuar su recorrido por el vecino estado Varinas. Desde Acarigüe, ahora, para Telenoticias Portuguesas, reportó Manuel Alvarado.